¡Hola! Hoy voy a hacer el video de mis non-beauty favorites o random favorites o no sé cómo le voy a llamar pero son como favoritos del mes que no tienen que ser de belleza pero que como que no son de ponerlos algunas cosas son como de ropa y así de moda y otras cosas son random nada más pero es la primera vez que lo hago y la verdad que quería hacer este video muchos youtubers lo hacen y siento que es interesante y así no siempre quiero oír ver videos de belleza y así y espero les guste no sé si estará muy aburrido pero bueno voy a empezar con lo de ropa o ropa más o menos porque en realidad no es ropa lo primero son tengo dos cosas de zapatos los primeros favoritos que tengo pero son estos zapatos y los enseñé en un haul y me están fascinando lo que les sigue cuando los vi dije no sé si me los voy a comprar me tardé como que dos idas en casi los iba a comprar y dije no sí o no hasta que fui con mi roomie como que ella ya me dijo no 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 si están padres se parecen como los típicos caros y así están muy de moda y me fascinan que bueno que le hice caso ya sé no parecen nada como que algo que yo escogería pero me encantan parecen muy como que zapato de hombre o de bibliotecaria no sé cómo explicarlo pero si son estos típicos los compré en zara me costaron 29 euros son como los más baratos que hay porque hay muchísimos en zara ahorita pero son como los más básicos y baratos hay estos y unos como entre vino y café me encantan y lo que más me gusta de estos que son tan tan cómodos una amiga los se los compró también y me dice no puedo creerlo cómodo y le digo ya lo sé los he utilizado sólo con medias los he utilizado con calcitín son súper cómodos me los compré en 38 normalmente soy 37 pero me los compré en 38 para que pueda utilizar calcitines y me encantan estoy enamorada de ellos me gusta que tienen un poquito tacón me gusta que son como un poco como de hombre y que son tan cómodos como que yo juré que me iban a lastimar detrás y dije bueno me van a lastimar al principio pero bueno me pongo calcitines no me los he puesto sólo con medias y son súper súper cómodos entonces si quieres unos zapatos cómodos y algo así pues te los recomiendo muchísimo sí son de zara pero los venden en todos lados hay en pull and bear seguramente en estradivarius h&m lo típico los venden en todos lados el segundo par de zapatos así que voy a enseñar no son zapatos son tenis y son también los enseñe en un vídeo y son mis tenis que me compré se ven súper fuertes en el vídeo de hecho creo que son como más claros pero se están viendo como muy fuertes son mis dos tenis no soy de tenis y estoy enamorada son súper súper cómodos no pesan nada me encantan los llevo al gimnasio pero últimamente estoy como haciendo cosas y de que voy al súper y cosas así como muy casuales que tengo que hacer y me los estoy llevando porque en serio es como entrar el pantuflas súper 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 cómodos estoy enamorada de ellos me gustaría que todos mis zapatos pudieran ser así de cómodos y si me gustaría que pudiera utilizarlo esto como que para todos los días pero la verdad que no me atrevo no se me ven bien y si me encanta cómo se le ven a las otras personas hay una ni en mi salón que los lleva y se ve súper cool ella pero yo no soy lo suficiente cool para utilizarlos pero estoy enamorada y no sé cómo que cuáles son y así sólo sé que aquí dice pegasus 31 me imagino que así se llaman y si son rosa neón les digo está más fuerte en persona quise como un poco más oscuro y aquí tiene como amarillo y por dentro son amarillos y me fascinan me costaron caros pero aún así eran los más baratos y una amiga me dijo en europa no lo vas a conseguir más baratos así que pues dije una inversión y estoy encantada me fascinan así que se los recomiendo mucho otra cosa que tengo es de ropa es mi bufanda también la acabo de comprar no la compré hace tanto pero la uso todos los días estoy súper enamorada me encanta el color el pattern o cómo se dice él no voy a saber cómo se dice pero bueno el los cuadritos me fascinan siento que como que le dan un poco a como que cambiar un poco el outfit porque yo a veces me me pongo muy lisa o me pongo todo en negro así la verdad que me cuesta como que usar colores y como que diferentes formas así en telas y me encanta está súper 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 suave me costó 17 euros en sana súper suavecita y está gigante de que parece manta a mi novio me dijo es manta o es bufanda y yo es bufanda no me molestes normalmente les hago un nudo no tiene nudo pero yo les hago dos nudos como que donde se pueden donde acaban le hago dos nuditos y entonces así me las puedo dar dos vueltas porque no sé me gusta dar como vueltas a mis bufandas y si como pueden ver es gigante te la puedes hacer de muchas maneras y si estoy enamorada de esta bufanda lo suave que es y que me está ayudando a que no me dé tanto frío porque me da mucho frío en el cuello cuando salgo y si otra cosa que tengo estoy enamorada también y es esta pijama que me compré en primark o primark como le dicen aquí en españa y es con la capuchita de osito me encanta me costó sólo 10 euros y es súper suave no sé si pueden verlo suavecito que es pero es como borrellito me encantó por dentro tiene corazoncitos y es un poco como como vestido o camisón está gigante me llega pasando las rodillas y si me pongo mi pijama abajo está encima y es que casi que ni me tapó con la sábana yo creo de lo calentita que estoy me encanta y por dentro también es súper calentito no sé si pueden ver y de verdad es muy muy caliente no se siente como chafa ni nada y si sólo me costó 10 euros me encanta ponerme esto y estar toda como calentita en mi casa tomando café me fascina les recomiendo mucho de estos sé que lo venden en muchos lugares pero primark definitivamente es el lugar donde venden más barato y si se acabó lo de moda o ropa o así que tengo otra cosa que me está encantando este mes y dos meses porque la compré como hace dos meses mi funda de la no del iphone del samsung en el vídeo pasado dije iphone y no tengo iphone pero no sé por qué en mi cabeza sigo teniendo iphone pero sí es de mosquino y están muy de moda como hace un año o dos años me acuerdo que muchas bloggers y así lo tenían en sus instagram yo veía y si como pueden ver es de samsung nunca consigo ni una funda para los samsung súper difícil en h&m y en muchos lugares venden así súper baratas y bonitas todos son para iphone me choca entonces yo nunca le cambio la funda y dije aunque esté más cara no lo voy a cambiar porque estoy un año sin cambiarle la funda y dije vale la pena me compré otra de panda porque las vi de oferta en una página que se llama baby ip que yo sepa sólo hay aquí en españa y en otros países no hay en méxico es como un outlet de amazon si es by b u y vip punto es me imagino voy a dejar el link abajo y si encontré la oferta no sé si todavía siguen pero me compré otra que es un bandita que también lo enseñé en un hall y me están encantando y si me fascina ya sé que la gente me ve raro cuando voy por la calle con este y todos mis amigos de la uni se rieron de mí pero a mí me encanta es súper bonito y de hecho de aquí para el celular que ya sé que es como súper raro pero el club ahora es súper cómodo me encanta otra cosa que tengo igual yo creo que esto es de lo más rando es un como porta velas y lo compré en verano de hecho está con mis amigos cuando lo compré y me emocioné tanto de haber encontrado mi nombre como pueden ver ahí dice daniela y si cuando le metes la vela le pones yo le metí una vela de estas que se llaman chile las típicas baratas y se ilumina todo esto y tu nombre me encantó y creo que nunca encuentro mi nombre entonces sí me encantó poder haberlo encontrado y siento que es súper bonito me gusta que es blanco como que muy simple y me encanta aprenderla en la noche se ve muy bonito mi cuarto subí una foto a instagram de cómo se ve esta vela prendida me encanta si la quieres ver en mi instagram siempre pongo mi instagram y mi twitter abajo por si me quieren seguir otra cosa esto solo lo puedes conseguir si vives aquí en españa y a mí me encantan me encantaba tomar como clave y cosas así si no eres de méxico clave es como bebidas de sabor que venden en polvo es una marca pero en méxico hay muchísimas marcas y como que nos gusta tomar mucho agua con sabor y aquí en españa no es común no venden polvos para echar al agua y si venden es muy raro y así pero en mercadona ya sé siempre hablo de mercadona tienen unos que vi el otro día y si té con limón para diluir y así se ve y si son unos sobrecitos así y vienen 12 sobres y dice que cada una es para un sobre es para medio litro pero yo utilizo o sea el doble de agua porque si no están demasiado muy concentrados no me gusta que estén tan concentrados y si no tienen azúcar que es la cosa que me siento mal porque estoy adicta adicta literal a esto entonces seguramente tienen tienen aspartamos se llama así espartamo entonces es malo tomar esto pero si quieres una bebida rica te lo recomiendo sabe a nesti de méxico sabe delicioso tengo una botella aquí comité tengo en todos lados de me encanta y si solo le echas en tu agua aunque esté fría le agitas o lo revuelves y sabe increíble este té también tienen de durazno que también compré pero no me encantó y si hoy voy a comprar más porque ya casi se me va a acabar y guardé la cajita porque se las quería enseñar me encanta y cuesta unos 15 creo euros 12 sobres entonces yo creo que está bien y en serio sabe perfecto me encanta sabe igualito a nesti en méxico y sin azúcar y en polvo estoy encantada ya no necesito claves porque siempre me traían claves de méxico pero ya no necesito y última cosa es lo más random y rápido no quiero hablar mucho de eso pero son unas holes ya sé que es súper raro pero nunca he sido de holes pero una vez lo agarré y ahora estoy encantada y son estas se llaman sabores cítricos y creo que algunas son verdes de algunas amarillas y tengo otra abierta aquí en mi bolsa y si me encantan si algunas son naranjas creo otras verdes y así pues saben como pues la naranja de limón pues súper rico me encantan soy también adicta cosa que no es bueno y aparte están medio caras valen un euro el pelés el tubo no sé si me estoy volviendo una coda ya no sé los precios de méxico o qué pero bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado nos vemos en el próximo y si les gusta este tipo de vídeos pues los voy a seguir haciendo a mí la verdad me gustan ay no ya me acordé otra cosa que quería enseñarles no enseñarles quería decirles mis idis favoritos de música voy a quitar la pastilla porque este no puedo ni hablar mis idis favoritos tengo tres ahorita dos seguramente todo mundo les gustan y ya sé todas las niñas es lo más típico pero es el nuevo disco de taylor swift soy súper fan de taylor swift siempre me ha encantado desde su primer disco que sacó me encantan todas las canciones de todos los discos me fascina todas se parecen entonces estoy encantada este nuevo si no se parecen muchas algunas están diferentes amo el nuevo city y se llama en 1989 y si mis favoritas son como todos blank space que acaba de sacar su álbum me gusta mucho la de new romantics y me gustan muchas hay no places en realidad todo el disco me encanta y sí yo creo que a todo el mundo le está gustando pero amo ese disco también el disco de ariana grande y acabo de ver que va a venir en junio barcelona y muero de ganas de ir pero no sé si voy a seguir viviendo aquí y no sé ya sé que no me debería gustar porque es todo esto es como de para niñas chicas pero me encanta ariana grande amo su voz también su nuevo disco me fascina no me sé el nombre de su disco creo que se llama ariana grande o my everything estaría bien que lo investiga la voy a buscar creo que se llama my everything el disco pero si es el nuevo que sacó amo todas las canciones literal todo el disco está bueno si este disco ya salió hace tiempo pero estoy enamorada lo que más me gusta es el de love me harder que igual creo que sacó vídeo y es como la más famosilla ahorita pero todo el disco está increíble amo su voz y por último el disco de ed sheeran que creo que se llama x o es como un plus no no es plus es como el signo de multiplicar no sé cómo se llame pero bueno es una equis y amo el disco este ya lleva tiempo que salió y siempre me había gustado me encantó todas están súper padres a mi novio me acuerdo que no le gustó tanto este disco no sé por qué a mí se me hace que está padrísimo y el próximo alumno es voy a ir a verlo en concierto aquí en barcelona y estoy súper emocionada estoy de que oye y oye las canciones porque me las quiero saber antes de del concierto pero seguramente no me las voy a aprender porque soy malísima aprendiendo me las letras no me lo va a aprender pero si estoy enamorada de los tres discos y si se los recomiendo mucho si les gusta ese tipo de música me encanta estos tres discos y si eso es todo ahora sí me despido espero les guste espero les haya gustado este vídeo y si voy a tratar de seguir haciendo este tipo de vídeos y nos vemos en el próximo bye